Pero a pesar de todo, nosotros tenemos una misión en esta ciudad y estamos aquí porque el Señor nos ha establecido aquí a pesar de la adversidad, a pesar de la problemática y a pesar de los desafíos estamos aquí trabajando para la gloria de Dios Dios ha estado con nosotros y seguirá con nosotros y seguiremos predicando su palabra a pesar de las circunstancias que vive nuestra ciudad Gracias por ver el video Damos gracias a Dios por la Asociación Víctor Galicia Encuentro con la Vida creemos que será una gran bendición aquí en Reynosa Hemos estado trabajando y creyendo que Encuentro con la Vida se logrará un gran objetivo porque el propósito es que Reynosa sea cilombrado por el poder de Cristo y que las actividades que estaremos haciendo, las movilizaciones que estaremos haciendo en la iglesia y del ministerio serán una gran bendición y creemos que nos dejará un gran saldo de bendición para la vida de nuestra ciudad Desde hace muchos años estamos orando por nuestra ciudad tenemos un deseo en nuestro corazón ardiente deseo de que Dios toque el corazón de la gente de que Dios obre en la vida de toda la gente de Reynosa que Dios unifique al ministerio porque creemos que si el ministerio está unificado entonces las cadenas se van a caer de por sí solas así que amamos a la ciudad y deseamos de todo corazón que Dios bendiga nuestra ciudad y que Encuentro con la Vida será una gran bendición en este lugar La Vida será una gran bendición en este lugar Señor de sabiduría y de honra unos a otros Padre ayúdanos a inventar esto, a restaurar Señor y en las faltas hemos cometido Ayúdanos Señor a poder recompensar a aquel que hemos lastimado Te pedimos perdón Y te rogamos que nos des la oportunidad de acercarnos a aquellos con los que hemos estado enemistados de manera que tu Espíritu Santo empiece a fluir como nunca antes Bueno nosotros estamos pidiendo a Dios un avivamiento pero como se estaba explicando en la conferencia un verdadero avivamiento que la gente se vuelva a Dios que la gente se vuelva a la palabra que volvamos a practicar como la iglesia primitiva que permanecían unidos en la oración en el partimiento de pan en la doctrina y todo eso ese es el avivamiento que nosotros estamos esperando Bueno yo recomendaría y una de mis participaciones en las reuniones de trabajo que hemos tenido con varios grupos es precisamente les hemos invitado a unirse porque la la primer barrera y la más grande barrera que hay en cualquier ciudad siempre es la unidad o sea cada quien como decimos jale agua para su molino cada quien trabaja hacia dentro de su iglesia o su organización denominación pero es muy difícil juntarse para trabajar en un proyecto como el que ahora estamos trabajando y pues mi mi palabra sería invitar a todo el ministerio este aquí hay hay más de dos mil iglesias en la ciudad apenas van doscientas treinta creo y la meta es por lo menos llegar a quinientas iglesias entonces las comisiones estos meses que nos faltan para el evento vamos a estar trabajando fuerte tocando puertas hablando con superintendentes de denominaciones para que se unan